Atención, beneficio de 24.393 pesos. Buenas noticias, el programa alimentario para jubilados y pensionados, implementado por PAMI, continúa brindando apoyo y seguridad alimentaria a aquellos que más lo necesitan. En medio de reclamos por la ampliación de la tarjeta alimentar, se confirma el quinto pago del año en mayo, con nuevos montos de cobro que beneficiarán a miles de personas. En un esfuerzo por adaptarse a las circunstancias actuales, PAMI ha modificado la forma de entrega de los beneficios, anteriormente se proporcionaban bolsones de alimentos, pero debido a la pandemia, se ha optado por depositar el dinero directamente en las cuentas de los beneficiarios. Esto simplifica el proceso, y garantiza que el dinero llegue de manera segura y eficiente. Es importante destacar que el plan alimentario, se deposita automáticamente junto a la jubilación o pensión, lo cual se reflejará en el recibo de haberes. Para conocer los detalles de los pagos, los beneficiarios pueden consultar en la página MianSES, o acceder al recibo proporcionado por el banco. Es fundamental tener en cuenta que el pago, se realiza según el cronograma de ANSES, y se divide entre aquellos que tienen haberes mínimos, y aquellos que lo superan. Por otro lado, las pensiones no contributivas comenzaron a recibir sus haberes a partir del martes 2 de mayo. Es importante mencionar que las cifras de los montos, varían según la zona de residencia y el tipo de bolsón que se recibía anteriormente. Con esta actualización, el pago inicial se sitúa en 10.160 pesos, sin embargo no solo ha habido un aumento en los montos, sino que también se ha ampliado y simplificado el programa. Ahora el programa alimentario, está destinado a todos los jubilados y pensionados mayores de 80 años, que estén afiliados a PAMI. Aquellos que perciban hasta un haber y medio, serán incluidos automáticamente sin necesidad de realizar trámites adicionales. En conclusión, el quinto pago del año del programa alimentario para jubilados y pensionados, ha sido confirmado, brindando alivio y asistencia a aquellos que más lo necesitan. PAMI continúa adaptándose a las circunstancias actuales, y asegurando la entrega eficiente de los beneficios. PAMI. 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 PAMI.